Hoy viajaba para Montegüey y agarramos un auto, se nos vino de frente, mi hija volanteó, gracias a Dios, el hombre también, él hizo un trompo y fue para la banquina. Al volver agarramos un bache grande, veníamos a 80, no veníamos fuerte, y reventamos una llanta. Venía de Marcos Juárez hasta Cruz Alta y agarramos un pozo, acá más o menos 5 kilómetros, 6 kilómetros, pasando el cruce de Irribillo, para Marcos Juárez, y bueno, rompí una cubierta y torcí las dos llantas. El cementerio de Irribillo, para los urgentes, agarré varios pozos porque no los pude esquivar, porque vienen camiones de frente, vehículos de frente y tenés que agarrarlos sí o sí. Casos como este son muy comunes en la ruta provincial número 6. Anoche, 5 vehículos seguidos a continuación rompieron llantas y cubiertas. No ocurrió una tragedia porque tuvimos suerte, tenemos suerte. Esto está a cargo de vialidad provincial. Fíjense el tamaño que tienen estos pozos en la ruta provincial número 6. Nosotros necesitamos, desde Irribil hasta Cruz Alta inclusive, necesitamos una respuesta de vialidad provincial inmediatamente.